¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Chicos de tercero, bienvenidos a este es su último ciclo escolar en la secundaria, un año desde mi punto de vista totalmente decisivo en lo que será el resto de su vida, háganme caso, es decisivo para lo que vaya a ser el resto de su vida. El tercer año de secundaria es bien importante. Es un gusto para mí volver a darles clase, no me habían tocado algunos grupos desde primero y ahora nos volvemos a encontrar. Tengo a todos los terceros, así que esperemos trabajar muy bien a lo largo de este nuevo año, no importa que sea distancia en un inicio, esperemos que muy pronto nos podamos ver allá en la escuela. Y pues bien, para quienes no me conocen o no se acuerdan de mi nombre, porque ya tiene rato que no nos vemos propiamente en clase, mi nombre es Gilberto Chablé y soy el encargado de impartirles la materia de Artes Visuales 3 a lo largo de este ciclo, su último ciclo. Escuchen bien, realmente, grábense esa parte, su último ciclo escolar en la secundaria, aprendan todo lo que necesiten, pongan mucha atención, de aquí eligen la prepa y todo lo que tenga que ver con lo que se van a dedicar en el futuro. Háganme caso, escúchenme, ¿un día se van a acordar de estas palabras? Pues bien, aquí estamos con todo y pandemia, estamos en clases nuevamente, va, y sin más preámbulos vamos a dar inicio a este ciclo escolar, este curso de Artes Visuales 3, con las indicaciones que seguramente todos ustedes ya saben. Bien, el eje rector de nuestras materias actualmente, de nuestros contenidos, de todos nuestros aprendizajes, son los programas de la televisión Aprende en Casa 2. Sin embargo, pues mi función aquí es dar un acompañamiento puntual para todo eso que estamos viendo y un reforzamiento sobre todo para que los aprendizajes se logren como deben lograrse, que aprendamos mucho tanto ustedes como yo y aprovechemos esta estructura, esta nueva estructura que tenemos de escuela a distancia, ¿sale? Quienes ya lograron ver el primer programa que fue el día de hoy, de Artes Visuales, y el segundo va a ser el viernes, va a ser lunes y viernes los programas, seguramente se dieron cuenta que nos hablaban de dos elementos básicamente, bueno, sí, básicamente son dos. Uno que tiene que ver con toda la parte del folclor mexicano a través de la danza, a través de espacios culturales que tienen mucho que ver con nuestras raíces, nuestra cultura, sí, orgullosamente mexicana, pero al mismo tiempo nos mencionan formas, colores, de todo lo que rodea a todo este espacio cultural, sí, en el que nosotros vivimos. La cultura mexicana es color, aquí y en donde la vean. Si alguien tiene la oportunidad en algún momento de platicar con alguien fuera de México, alguien que no sea mexicano, o que tenga la oportunidad de viajar a otro país, seguramente podrá darse cuenta que a nosotros nos relacionan con una cultura excesivamente llena de color, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar en esta primera semana con una actividad muy sencillita en donde vamos a aterrizar un poquito todo esto que estamos viendo a través de los medios del medio televisivo, ¿va? Ok, pues la actividad consiste en lo siguiente. Me van a escribir, bueno, me van a contar un cuento, ¿sí? Un cuento, una historia, en la que el personaje principal de esa historia lleve el mismo nombre de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago la historia, a mi personaje se llamaría Gilberto, ¿sí? Así, como ustedes se llamen, así se llama el personaje. No necesariamente la historia o el cuento tiene que ser de ustedes, no es que me cuenten su vida, van a crear un personaje que lleve su nombre, ¿sí? Esa es la primera característica que debe tener esta actividad. ¿Qué más va a llevar esa historia? Colores, muchos, muchos, muchos colores, ¿sí? O pocos colores, eso ya depende de cada uno de ustedes, de sus gustos, de lo que quiera contarnos en su historia o de las características de esa historia, les va a pedir un color o varios colores determinantes. Tienen que ser muy puntuales en describirme en dónde se está llevando a cabo la historia de su personaje, ¿sí? Y qué colores son los que predominan alrededor de él, tanto las habitaciones, los espacios o donde esté, los colores de la comida, los colores de la ropa, tanto de él como la que lleva la gente con la que está con él, ¿sí? Tienen que describirme a su personaje, ¿sí? A partir de muchos colores, a partir de los colores que tengan que ver con su historia, ¿sí? En su narración también tiene que ver, obviamente, me van a decir cómo se llama el personaje, obviamente el nombre de ustedes, pero qué le gusta, qué se dedica, qué hace, qué come, dónde trabaja, a qué hora se duerme. Todo lo que ustedes puedan platicarme de su personaje, ¿sí? Hagan de cuenta que me lo van a presentar. No, pero no presentado así. Ah, él es fulano o tal. No, no, no. Tiene que ser a partir de un cuento. Tiene que ser el... Yo leyendo ese cuento, tengo que conocer ese personaje y todos los colores, ¿sí? De los espacios en donde él se está desarrollando, ¿ok? Eso... Ah, ya va ahí. Tantito, ¿por qué viene el vendedor de empanadas? Dejemos que pase. Ok, ya, ya que se fue el de las empanadas y, digo, no creo que salí corriendo a comprar una, ¿verdad? La verdad es que me distraje un poquito. Pero bueno, este... La última característica que debe tener el cuento que ustedes me están contando, me van a hablar un poquito más acerca de ese lugar. Van a elegir algún lugar de la República Mexicana, ya sea que hayan visitado, que hayan vivido ahí, ¿sí? Y toda la historia se va a desarrollar en ese lugar. No sé si a lo mejor sus vacaciones que recuerdan, las últimas, no sé, fueron en Acapulco. A lo mejor la historia se va a desarrollar en el... en alguna playa de Acapulco, ¿va? Ustedes van a elegir el lugar. Y me tienen que describir todo ese lugar también dentro de lo que es la historia, ¿va? No necesariamente tiene que ser un cuento larguísimo de 500 páginas o algo por el estilo, ¿no? Tampoco. Digo, si lo hacen largo, no importa, de toda manera lo leo, me gusta leerlos, pero no es el caso, ¿va? Si ustedes quieren hacerlo cortito, adelante cortito, tampoco de dos renglones, ¿no? Lo inventen, pero en dos renglones no describimos todo lo que les estoy pidiendo. Digo, ok, que sea algo como que considerable para entender todo lo que queremos saber del personaje, de los colores y del lugar en donde estamos llevando la historia, ¿sale? Pero traten de... si quieren hacerlo corto, adelante, ¿va? Una vez que tengan su cuento, me lo pueden hacer llegar a través de texto, ¿sí? Ya sea que lo escriban a mano o a computadora, o puede ser un audio, puede ser un video, como ustedes lo prefieran, ¿de acuerdo? A través de los medios que ya les mencioné hace un momento, afterheden.com o por Messenger, Gilberto Hayden, ¿de acuerdo? Espero contar con sus actividades en el transcurso de la semana. Cualquier duda, me pueden contactar a los mismos medios. Normalmente contesto un poquito más rápido por Messenger. Así que, bueno, y nuevamente bienvenidos a la secundaria 72, a este año raro. Va, nos vemos en unos días.